¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Con cada uno de vosotros. Entonces, vamos a empezar un proyecto. Un nuevo proyecto de equipo que se llama Comercio Justo. Entonces, este proyecto de equipo lo vamos a hacer entre hoy y las tres sesiones del próximo día. Quizá tengamos que dejar las presentaciones para después. Y trabajar aquí durante estos cuatro horas de clase que nos dan perfectamente para hacer el proyecto. Entonces, el proyecto está subido, lo tenéis subido en el plano y entonces hay un guión donde están los enlaces a todas las cosas que hay que ver. Espera, pero no, 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 ahora me miráis a mí. Alejandro, quita la pantalla. No, 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 ahora no miréis las pantallas. Escuchadme a mí. Entonces, es muy importante porque ya en este proyecto ya hemos hecho nuestros proyectos. Entonces, es muy importante, por favor, que os leáis el guión y que veáis exactamente qué es lo que tenéis que hacer. Yo voy a explicar un poquito por encima el objetivo general del proyecto, pero luego os voy a dejar totalmente solos porque tengo la confianza de que ya vosotros sois perfectamente capaces de manejaros con el documento y ya está. Entonces, el proyecto va sobre el comercio justo, que más o menos sabemos lo que es porque tenemos la tienda abajo. Más o menos, pero vamos a intentar saberlo mejor. Entonces, el objetivo final del proyecto es que hagáis una presentación. Ojo, la presentación no tiene por qué ser una presentación de diapositivas. La presentación puede ser en el formato que os den a ganar. Entonces, puede ser cualquier formato digital, o sea, presentación, hipografía, el Draw My Life, lo que os dé la gana, me da igual. ¿Draw My Life no es? No es Draw... Sí, 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 pero... Es muy... Es muy bueno, pero yo quiero decir, si alguien quiere... O no tiene por qué ser en un formato digital. Es decir, si unas personas quieren, por ejemplo, hacer una performance... ¿Sabes lo que es una performance? Sí. No, una performance es un tipo de actuación. No un teatro, que también lo podéis hacer, no un teatro, sino un tipo... Yo me acuerdo, María Juneda, cuando hicimos la performance del ciclo de las rocas, que la gente se disfrazó como de rocas magmánicas, otros de fuego, otros de lava, y entonces salía la lava, corría por el patio y bueno, hicieron... Hizo la clase, una performance del ciclo de las rocas que fue. Y tengo ganas de que pongamos otra, ¿eh? Yo también tengo ganas de que grabas toda la clase, estaría muy guay. A ver si encuentro... Es que es más fácil con ciencias naturales. Pero bueno, total, que podéis hacerlo como os dé la gana, que os inspireis y que lo hagáis como os dé la gana. Entonces, la cosa consiste en lo siguiente, lo voy a resumir. Y es que vosotros estáis invitados a un congreso, sois unos expertos y os ha invitado la FAO. ¿Eh? La FAO. Entonces, la FAO tendréis que buscar qué es la FAO, es un organismo internacional. Entonces, os ha invitado la FAO, tendréis que buscar qué, y vosotros tenéis que defender delante de la FAO el por qué hay que apoyar el comercio justo y por qué es muy importante que la gente convencer a la gente de que tiene que comprar en tiendas de comercio justo. Pero nosotros no vamos a convencer diciendo, hombre, porque es mucho mejor, porque no. Tenemos que dar datos, datos matemáticos, porque nosotros no vamos a convencer a las personas normales de la calle. Vamos a convencer a un organismo internacional, donde hay unos señores que saben mucho de economía y de todo. Entonces, nosotros tenemos que convencerles de eso. Y para eso tenemos que aportar datos, gráficas, tal. Vosotros eso no lo tenéis que hacer así de tirada, no. Vosotros tenéis un guión, tenéis un cuadernillo de actividades de matemáticas, donde yo os doy gráficas, vosotros tenéis que calcular porcentajes, pero todo eso lo tenéis que hacer pensando en que luego toda esa información la tenéis que reflejar en vuestra presentación, de la manera que vosotros queráis. ¿Me estáis entendiendo? Entonces, yo creo que es un trabajo que puede ser chulo, porque el otro trabajo que hicimos de equipo era más el de restaurante. Era más, bueno, pues poner los datos que habíamos hecho del restaurante, un en la diapositiva, y lo hicisteis muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa un poquito más difícil. Entonces, ahora yo lo que no quiero es que cojáis las actividades que yo os he puesto y las trasladéis a una presentación. Ahora la idea no es esa. Ahora la idea es que con eso vosotros elaboréis otra cosa que sea diferente. Y para eso tenéis ya que buscar vuestra información por vuestra cuenta y todo lo demás. Entonces, la actividad comienza, no veréis que está puesto en el plano, con un cómic. Hay un cómic sobre comercio justo, que es lo primero que os tenéis que leer todos, porque es un poco para que os hagáis una idea más precisa de lo que es el comercio justo. ¿Vale? Entonces, con ese cómic todo el mundo se lo lee y eso sirve para empezar a trabajar. Y a partir de ahí vais siguiendo el guión y vais a tener que hacer las actividades que hay ahí. Y cuando ya tengáis esas actividades hechas que vamos a dedicarle entre hoy y el martes, el jueves, podéis empezar ya a diseñar vuestras presentaciones, vuestras performance, todo lo que queráis. ¿Vale? Les podéis hacer la presentación y luego que vean la tienda de comercio justo y todo eso. Entonces, claro, las presentaciones las tenéis que hacer con muchas imágenes, todo muy que se entienda muy bien. Pero, pero, tiene que tener un contenido matemático y serio, que luego ya, si los niños esa parte no la entiendan, esa la quitamos. Pero para el trabajo que tenéis que presentar aquí, tiene que ser una cosa, alto nivel científico. ¿Vale? Yo creo que, vamos, el trabajo lo llevamos haciendo varios años y yo lo mantengo. Mirad a ver dónde están vuestras etiquetas aquí. Made in India. Made in India. No la ponen. ¿Qué será la zapato? La zapato de la calle. A ver, mira. Made in India. En China. En Turquía. Andorra. En Andorra. En miocorio es Hermes Pérez. ¿En dónde? Hermes Pérez. Y es donde. A ver, yo. Esto es Medin de Calvón. Dale, te lo veo. Aquí. Pakistán. Pakistán. Portugal. Made in Portugal. Portugal. Bueno, con menos desarrollado. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a trabajar y vamos a ver qué está pasando ahí, ¿no? El mío pone Portugal. Vale, pues tenemos aquí España, tenemos Portugal, pero ¿qué hacemos? El mío, Andorra. Eh, Andorra. ¿Andorra? 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 ¿Portugal? Bueno, el objetivo es que al final vemos qué tipo de países está hecha la ropa y eso es un poco de lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con la ropa y con otra serie de cosas que yo creo que ahora os va a interesar bastante porque el martes os traeré un pequeño vídeo para que veáis el tema de la ropa. Porque es una de las cosas que más, en que vosotros hacéis más conocido, ¿no? Si nos paramos a pensar en cosas que vosotros compráis para vosotros mismos, quizás lo que más compréis sea ropa. Y la comida. Bueno, pero claro, la comida, por supuesto, la comida, pero que luego la ropa, que es una cosa personal y tuya. Bueno, pues, por favor, por favor. Bueno, pues, por favor. Bueno, pues, por favor. Gracias.